Divididos por rejas, Comercio Ambulante exige al alcalde entregar permisos para trabajar mientras se desarrolla la 59 versión de la Feria Internacional del Arte. Un problema que se desarrolla todos los años y que según comerciantes se podría evitar si les entregaran permiso. Lo único que queremos es que lo den permiso. ¿Por qué lo pusieron en esa reja? ¿Por qué hay divisiones? Y discriminándolos también. ¿Por qué? Somos seres humanos, de carne y hueso, igual que todos. ¿Por qué vamos a estar corriendo, sabes, corriendo con los carros, corriendo con los toldos? Lo mismo que pasó el año pasado, lo mismo está sucediendo ahora, corriendo. Y lo único que le pedimos al alcalde es que lo escuche y que ostergue el permiso de trabajar atrás de estos carritos grandes. Sin embargo, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, fue enfático en señalar que el comercio ilegal no era bienvenido. Donde vamos a estar fiscalizando con nuestros inspectores y carabineros al comercio ambulante. Y vuelvo a reiterar, si se le compra al comercio ambulante, están precisamente motivando a que siga siendo un negocio muy lucrativo. Por lo tanto, con mucho cariño y pidiendo, por favor, le pedimos a las personas, por favor, no le compre el comercio ambulante. Porque entre más ganancias tienen, más comercio ambulante tenemos en nuestras calles. Esta actividad del verano penquista se realiza en el Parque Ecuador hasta el 4 de febrero. 155 expositores de todo el mundo se encuentran exhibiendo sus productos, mientras que comerciantes ambulantes deberán esperar un permiso.